de este alto organismo. La comunidad dominicana está en la calle y esperamos que se mantenga de manera cívica y respetuosa, exigiendo el esclarecimiento de los hechos que dieron al traste a la suspensión de las elecciones y que se procura que haya un proceso democrático, respetuoso y él debe de jugar su papel como responsable de dirigir las elecciones del país. Muchos piden la renuncia del pleno. ¿Estarán ustedes de acuerdo con esta petición que se han hecho? Bueno, en el documento se ha fijado una posición que a todas luces en el contenido está manifestada. Sí, lo que ocurre es, nosotros decimos, si yo le doy una responsabilidad a usted y el pueblo le dio una responsabilidad que, mal calculado, costó 15 mil millones de pesos, usted debe rendir cuenta. No puede seguir como que no pasó nada. Debe juzgársele y debe rendir cuenta. No puede seguir con la misma responsabilidad sin que se le evalúe lo que pasó.